Las Legiones Astartes es el título oficial de las organizaciones de guerreros conocida como los Marines del Espacio. Es el brazo armado más poderoso y temido dentro del Imperio. La mayoría de sus miembros son reclutados en los planetas salvajes, donde castas tradicionalmente guerreras compiten por el honor de convertirse en los Guerreros de los Dioses. Puesto que los mundos salvajes son toscos, primitivos y bravíos, sus habitantes son un excelente material para el combate. Pero en auténticos instintos asesinos de agresión psicópata, pocos reclutas pueden igualarse a la escoria asesina que se generan en las cobachas oscuras de los mundos colmena. Llevados al extremo de la locura por las colosales presiones que tienen del medio ambiente, estos asesinos despiadados suelen ser ignorados por las autoridades. Por ello son ideales para los Marines del Espacio y en ocasiones bandas enteras de escoria de ciudad son cazadas y capturadas para un reclutamiento forzoso. Algunos reclutas provienen de las áreas civilizadas del Imperio, pero realmente no son muchos. Los jóvenes reclutas reciben muchas horas de entrenamiento y adoctrinamiento instintivo, que culmina con cambios físicos y mentales. Sus cuerpos son fortalecidos por medio de la bioquímica y sus almas endurecidas por la psicoenergía. Un caparazón de plástico negro especial se mezcla con su carne, creando una especie de chapa de identificación, igual que una protección permanente. Los Marines del Espacio difieren del Ejército Ordinario en muchos aspectos. Su base organizativa y su modo de operar son totalmente distintos. La unidad básica, llamada capítulo, es dirigida por un comandante imperial. Cada capítulo es un pequeño ejército por sí mismo y, aunque incluye solo a mil Marines combatientes, tiene el potencial de lucha de muchas veces ese número de soldados. Los capítulos tienen uniformes, transportes, estado mayor no combatiente, etcétera, etcétera. Y son capaces de desplazarse a su destino usando sus propias naves del espacio. Por ser tan móviles, los Marines del Espacio suelen ser las primeras tropas que llegan a la escena de un conflicto y suelen ser también quienes realizan ataques sorpresa de asalto y raids. Por su reputación de felicidad salvaje y total falta de piedad, han ganado el sobrenombre de los Ángeles de la Muerte. Cada capítulo tiene un mundo como base que puede ser un planeta imperial o, más posiblemente, una luna o un australio de desierto. Algunos capítulos llegan al extremo de mantener su planeta base en secreto. La ubicación preferida es un planeta imperial, donde el jefe de capítulo normalmente llega a un acuerdo con el gobernante del planeta, pagándole un diezmo por el derecho a construir y ocupar su propia fortaleza. Los gobernadores suelen apreciar el tener un capítulo al lado de su casa. Eso suele desanimar a los visitantes no deseados. Y bien, hasta aquí llega el capítulo de hoy, que versa sobre cómo eran los mayores espaciales en el manual de Road Trader. Que mencionar, a raíz de algunos comentarios que me dejasteis en el vídeo de las tiranidas, que el manual de Road Trader no se considera canon. En el sentido de que, a pesar de que ha sido desarrollado por Game Workshop y se considera que actualmente en la segunda edición han cambiado tantas cosas al respecto del trasfondo de Road Trader de la actual, que no se tiene en cuenta. Por ejemplo, aquí en Road Trader no existen los primarcas, no existe la herejía de Horus. El emperador, aunque también lo encontramos en Road Trader, tiene un papel ligeramente diferente. No existen dioses del caos, tampoco existen demonios, aunque sí criaturas del hiperespacio y hay algunos cambios notables en el trasfondo. Pero bueno, si queréis más información, he sacado todo este contenido de la página 153 del manual de Road Trader. Y bueno, con esto me despido, llegamos al final del programa y nos vemos en siguientes episodios. ¡Hasta luego!